En la provincia de Carrasco, la madrugada de este martes, se registró un temblor de 3.9 grados. Al promediar la 1.21 de la madrugada de este martes, se registró un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter en la provincia de Carrasco del departamento de Cochabamba. Con una profundidad de 20 kilómetros aproximadamente, las distancias han sido a 9 kilómetros de Chimoré, a 32 kilómetros al este de Villatunarí, a 45 kilómetros al sudoeste de Puerto Villaruel. Según el informe de la Unidad de Gestión de Riesgo, el fenómeno natural no generó daños personales ni materiales. Les informó Inés Antezán y Jonathan Molina para Viejala Televisión.